bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo mis amigos veteros en esta ocasión quisiera comprobar una receta que vi en youtube de mi amigo el gabo el gabo beta en youtube y quiero comprobar porque dice que la receta pone gigante en los nuestros peces y aquí yo tengo los ingredientes muestran aquí aquí la diferencia de la mía es que esto tiene yema de huevo es una yema de huevo tengo bajo tengo complejo ve harina y el hígado de pollo entonces ahora lo que pasamos es pasamos a mezclar todos sus ingredientes y luego te verán el resultado ahora vamos a pasar a triturar el hígado vamos a coger dos hígados de esto se ve medio amarillento pero fue que me olvidaron en el vehículo y se calentaron como el diáxido entonces ahora me dice my mercedes tiene para el que no sepa quién es my mercedes lo pueden buscar que son un ches un ches bastante famoso aquí en república dominicana estamos triturando el ajo lo trituramos como dijo el gado porque eso tiene una telita y esa tela ahoga nuestro pez cuando ellos se lo comen que no la pueden digerir o pasar de la boca se se ahogan y entonces en el problema yo creo que el hígado está cayendo de abajo ya si también ustedes pueden ver entonces vamos a coger más ajo porque esto no está triturando bien lo que hacemos es que seguimos aquí dago el pecado triturando el hígado para nuestra receta nuestra receta a los my mercedes para los betas según el gabo nos crezcan super gigante super super gigante hoy yo he visto vídeos de él y en los vídeos hay unos betas y grandes que crecen muy rápido entonces vamos a probar la receta ya que él nos la está dando de gratis entonces seguimos aquí se quema el hígado aquí abajo como está estaba estaba sólo que está puro o santo aleluya y el oído aquí todavía lo que poseamos es procedemos a mezclar todos los ingredientes ustedes pueden creer que ahí hay dos dientes de ajo la cosa está dura porque concha hasta ahí hasta así el ching con eso no cocina el día entonces procedemos a echarle esto complejo ve esto es complejo ve esto es complejo e echamos un poco a mitad o todo echamos un poco y procedemos de nuevo a moverlo mezclarlo no se preocupen si queda medio aguado no porque falta la harina falta la harina entonces ahora vamos a un ching de harina para que se vaya pesando para que se vaya tomando el pesor hay mercedes el servicio de ustedes venlo ahí se va pesando hay que ir pesándolo 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 le vamos a echar un ching de huevo ya que la mujer mía me dice que le echar un ching de huevo que eso es bueno para la prota porque se me cae el huevo y el ajo seguimos dándole meneo meneando 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 para que vaya tomando consistencia que se le dicen en los canales de y estamos con el ching de cocina ya esto no le vamos a echar más porque vivo como nos abuela el asunto ahora vamos a echarle el ajo para qué se desaparezca ahí se diluya un poco mejor en el hígado le vamos a echar un poquito más de harina de trigo de harina de maíz de maíz es más azorca eso es lo que le daré el pesón si para que se quede un poco pesa que era mucho hígado era más de hígado y así los peces puedan los peces puedan Guillermo tu debería ayudarme a cocinar comer mucho mejor bueno ya tenemos el hígado aquí muéstrame aquí el hígado se ve un poquito un poquito un poquito aguado pero eso por la harina ahorita se va empezando más ahora nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar en la nevera para que se ponga un poquito más consistente se ponga un poquito más consistente y así poder tomarlo con la harina y poder hacerlo a nuestros peces luego les mostraré como como quedó y como se le se le como va a funcionar en el agua estamos poniendo en prueba una receta de el gabo beta ya que le da un buen tamaño a sus peces y vamos a ver si es igual con lo de nosotros entonces nada si el vídeo le gustó lo más que le puedo pedir es que le den un like este vídeo es principalmente para facebook también se pueden subir en youtube y allá nos van a buscar y nos van a mirar ahí y se van a deleitar con esta cara tan hermosa y bella y bonita en serio y así ustedes ustedes saben ven así que pásenlo bien y bien los quiero mucho